Yo creo que nosotros no podemos decir jamás que es un lastre ser lo que somos, ni venir de donde venimos, ¿no? No solamente en eso está la mano de Dios que no deja elección a donde el hombre nace, sino esas son las potencias. Y eso se recibe por herencia, por generación espontánea, por educación familiar, pero esa es la realidad. Creo que yo no me permitiría a mí misma reflexionar negativamente en contra de mis orígenes, porque entonces entro a un pozo sin salida. Yo hasta ahora no he visto manera de hablar de lo esencialmente mexicano, que no sea un ejercicio de demagogia que contribuya a la construcción del Estado-Nación. Sé que tratar de destruir el Estado-Nación a veces puede producir catástrofes bestiales y tampoco me siento capaz de llegar a aquello, pero sí me cuido de no contribuir a solidificar al Estado-Nación. Creo que entiendo que es un... hablar de qué es lo esencialmente mexicano implica alguna especie de placer que me es desconocido, una sexualidad que no practico y que podría pensar que algún sexólogo debía tratar de entender, pero por supuesto que no hay nada esencialmente mexicano. Lo mexicano se controla y se define por varias vías. En el uso restringido de la nacionalidad, es decir, el pasaporte, con el uso de la fuerza y la violencia cuando es necesario por la vía de la policía y de las armas, y mediante la violencia y la coacción del ejercicio de los impuestos, la imposición de la educación pública y los valores que transmite la televisión. Es un ejercicio de coacción y de ideología. En ese sentido, no es esencial porque aquello que tiene que imponerse por la fuerza, la persuasión o el engaño ideológico, naturalmente no es esencial. Requiere todo este aparato porque no existe por sí solo. Requiere ser reproducido. En Perú yo creo que existe un discurso dominante de entender que lo que somos es una cosa que es un pasado glorioso, que es antes de los españoles, y está definido por la idea del incaico. No se ha definido siquiera por la idea de lo andino o lo panandino o de las distintas culturas que existieron a lo largo de los identificables 3.000 años de historia anteriores al cristianismo en estas zonas. sino por esta idea de que antes de que llegaran los españoles éramos un gran imperio y que la llegada de los españoles trajo la misera, la desgracia, el despoblamiento y la incultura. Y que lo que somos en el sentido de ser ociosos, carentes de interés por el desarrollo, es nuestra vertiente hispánica más que la nativa. Estos son discursos totalitarios con los cuales no comparto en absoluto, pero desde el poder se habla de esa manera hasta como si fuera el sentido común. Es una cultura de amalgamamiento, de coexistencia de distintas tradiciones. Y en eso ha sido extraordinariamente efectivo su importancia en México, porque México es un país diverso, multicultural, multilingüístico. Y entonces esa capacidad de la estética barroca, de la cultura barroca, de absorber en lugar de rechazar, de integrar, en lugar de separar, ha sido muy importante porque ha permitido que esas distintas culturas, regiones, tradiciones, impulsos, etcétera, formen algo tan curioso como es la amalgama mexicana que puede reunir la parte prehispánica, la parte cultural hispánica, católica, el liberalismo, la estética del renacimiento, etcétera, etcétera. Hasta construir realmente una amalgama extraordinaria. Y luego otro factor que también yo creo que ha sido muy influyente del barroco en la cultura mexicana es que es una cultura de masas. Es una cultura que teatraliza el poder que se da en la calle, en el palacio, en la iglesia, en el monumento, de manera siempre teatralizada. O sea que ejerce un poder de atracción enorme sobre distintos sectores y sectores masivos de la población. Esto se vuelve una agenda política también crítica para un supuesto país llamado España. Y tal vez por eso la inquietud por volver al concepto de hispanidad en esos contextos. Porque lo que uno desde fuera siente es que crecientemente España deja de ser, deja de estar y probablemente deje de existir en un futuro cercano. Cuando uno desde la provinciana mirada sudaca, un intelectual ultraperiférico como yo, descubre que corren ríos de sangre metafórica en la llamada España por establecer supuestas diferencias entre el valenciano y el catalán. ¿No es cierto? Para no empezar a hablar ya de situaciones mucho más marcadamente diferentes como la del País Vasco. Entonces, la sensación creciente es que el futuro de la Europa globalizada es la disolución de estados-nación que ahora colocan toda su energía en reafirmar las múltiples diferencias que también las atraviesan. Entonces, nos atraviesan. Y yo quisiera aquí devolverles la pregunta a ustedes. Entonces, nos vamos desarrollando con una identidad muy compleja. Porque ¿cómo le vamos a decir a los otros que los otros no son lo que creían que eran? Entonces, terminen siendo planos superpuestos de comunicación, de acción, de interacción. Bueno, el problema es considerar que este discurso es un fin. No es un fin, es un producto. ¿Cómo será este producto con el tiempo? Todo eso dependerá de que seremos con el tiempo. Aquí el problema es cuál es el futuro de México. Y a partir de ese futuro tendrá que crearse alguna nueva imagen identitaria. Pero no tenemos ni idea de cómo será ese futuro de México. No tenemos ni idea de cómo será ese futuro de América Latina. ¿Por qué? Porque estamos manejando variables. ¿Qué no sabemos qué tan variables son? Estamos considerando que el imperio se mantendrá por siempre. Estamos considerando que nosotros tendremos el mismo nivel de dependencia que hasta ahora hemos tenido. Y no es cierto. Va a venir un cambio. Tal vez sea caótico. No lo sabemos. Ya de eso, de las consecuencias, dependerá la imagen. Dependerá si seguiremos considerándonos barrocos o no. O prehispánicos o no. Pero la ideología siempre nace de una situación real. Y hoy en día tú te vas al eje Lázaro Cárdenas. Y es un eje que de haber sido un eje de vender cuchitriles, de vender fritangas y de vender... Hoy en día vende tecnología. Y es tecnología a la mexicana. Es desde juegos de video para PS2 que han sido alterados para meter a las chivas y para meter a la América y para meter en la plataforma original que no lo tienes que crear tú que estás reinventando el juego que ya existe. Hasta, por ejemplo, empezaron a comprar... Esto fue una cosa que salió hace poco. Empezaron a comprar... Compraban CDs chinos para hacer piratería. Y empezaron a darse cuenta que les salía mejor ellos hacer su propio CD. Y entonces ya están haciendo sus propios CDs. Ya no meten al middleman para nada. Entonces yo siento que esto es una cosa que para pensar en el México, en cómo el mexicano de hoy en día piensa en sí mismo, pues tienes que tomar en cuenta todas estas cosas. O sea, México no se estancó en una manera de ser, en una manera de pensar sobre sí mismo desde el 19, sino que conforme le llega un problema lo van resolviendo. Eso es muy... Eso es muy... Que ocurre en el México de hoy en día. Y que ocurre en las clases sociales que no tienen acceso a muchas cosas. Entonces se inventan una manera de ser, se inventan una manera de resolver sus problemas. Y eso yo siento que afecta la manera en que piensan y se conciben a sí mismos. El que fue el motor y después el tapón de la economía de mercado fue el Estado. De alguna manera la ayudó profundamente y después la ha taponeado. Y en nuestros países que el Estado siempre ha estado muy enclenque, nos encontramos con que estaba desregularizado para empezar. Y en ese sentido hay formas muy, muy, muy buenas para la gente que logra hacer negocio. Entonces, desde el punto de vista del capitalismo financiero, el capitalismo de flujos, del capitalismo orgánico, es muy positivo nunca haber tenido un Estado fuerte. Ese es un primer punto. Otro, quizás esto, y no quisiera caer en la excepcionalidad, pero hay algo de creatividad. Un poco, tú tienes muchas historias, Jorge. Este mexicano que tiene que encontrarse, y digo mexicano porque es el caso que mejor conozco, podría ser un peruano, podría ser un brasileiro, podría ser un argentino. Tener que inventarte todos los días, tener que cambiar con una celeridad increíble de rubro, tener que pasar de vender tamales a vender libros, a después convertirte en buzo y salvar vidas. Estas cosas se precian. Hoy, ¿cómo le llaman los economistas? Flexibilidad. La flexibilidad es casi un componente nacional desde el siglo XVII. No era, por cierto, no era en el mundo prehispánico, donde los segmentos sociales eran profundamente claros. Es cuando España se olvida de que tiene colonias y nos deja el garete, ahí nos empezamos a inventar todos los días. Quizás fue el gran regalo que nos dieron, quién sabe. Esta flexibilidad originaria. Y es curioso, hay una cantidad grande de sociólogos que van a descubrir la modernidad que se nos viene a todos en Sao Paulo o en la Ciudad de México. Hay lugares genuinos donde florece la racionalidad y hay otros donde se desborda la imaginación. Y América Latina, por su condición geográfica, climática y también por su determinación histórica, hay que ver que lo que fue allá fue una España barroca, no fue una España científica. Entonces, en América Latina, lo que sucedió es que se dio un fenómeno genuino de imaginación. La propia exuberancia de la naturaleza convocaba a eso. Y racionalizar esa exuberancia fue un reto que no estaba en la mentalidad del occidente que llegó hoy. Si hubiera llegado a la cultura anglosajona o germana, hubiéramos tenido una racionalidad brutal, pero sí más científica. Se ve en las colonias que fueron conquistadas por estas culturas donde se tomó a la naturaleza inmediatamente como un enemigo. Y como decía Marx, la naturaleza solo existe como valor de uso. Entonces, se dedicaron a aniquilar los bienes que había ahí. Y España, a pesar de que dio pie a... España tuvo el primer estado moderno con los reyes católicos y dio pie a toda la industrialización de Europa, pero había una cultura que muchas han criticado, genuinamente espiritual y genuinamente abierta. Yo me resisto a creer que eso sea así. Así como me resisto a creer que por orientación cultural, nosotros no tenemos habilidades para el raciocinio, para la ciencia y para la técnica. Puede ser un hecho que somos más atrasados en ese respecto, pero no existen esos mundos inconmensurables entre la mentalidad sajona y la nuestra. Yo creo que se ha hecho demasiada cuestión de estos mundos tan separados, como si no tuviéramos una base de humanidad común. Somos seres racionales. Del mismo modo, nosotros les imputamos a ellos, y esta teoría en especial, esta teoría del barroco católico, les imputa a ellos ser tipos fríos, poco solidarios, que no saben lo que es el amor, que todo lo calculan, etc. Y es una especie de discriminación a la inversa. Incluso hay algún autor por ahí, un chileno experto en sociología religiosa, que dice que acá en América Latina usamos el lado derecho del cerebro, mientras que los europeos usan el lado izquierdo. Y son ya extremos absolutamente increíbles en que ya se separan dos tipos de seres humanos, dos especies así, unos que usan más un lado y otros que usan más el otro. Cosa en la cual yo, por supuesto, no estoy dispuesto a creer. ¿No será que de repente queremos ser excesivamente modernos y excesivamente científicos y no estamos preparando a las personas para que al asumir la ciencia y la eficacia no se despersonalicen? Es bien difícil. Porque además, como la cultura es frágil, son bienes no renovables. Si no los afianzamos, la siguiente generación ya no los tiene. Aquí en el instituto, ¿qué es lo que yo encuentro como sello, por ejemplo? Es la dificultad que tiene la gente para liberarse de los procesos administrativos. Cuando a mí me dicen es que es la burocracia, no es la burocracia entendida como un mal per se, es que la gente considera que complicar un poquito las cosas, no es complicar, es asegurar. Que tener una frondosísima legislación cultural, que es lo que a mí me compete, en el fondo crea una maraña de amarres que hay que cumplir, pero todos se sienten muy seguros porque la ley lo dice. Entonces, todo nuestro comportamiento es mucho menos ligero y mucho más, digamos, enganchado en las formas que en la propia convicción de que esas normas son las que queremos. Nuestro conducto es igual. La gente acostumbra a decir no importa lo que digo, lo que importa es lo que hago. O sea, el discurso puede ser muy bien elaborado, pero la conducta es otra. Tenemos mucha dificultad para aceptarnos como nación. Eso también es algo que heredamos de una conducta muy compleja. nos resistimos, no nos queremos, no nos reflejamos en el otro. O sea, el de la, digamos, el que tiene dinero con el que no tiene. El que tiene dinero no quiere al emergente. El emergente detesta al que está arriba. No, no lo dejamos pasar nomás. Luego, el cholo no quiere al chino, el chino no quiere al negro, el negro no quiere al norteño, el norteño. O sea, es muy complejo. Ser peruano es muy complejo. Cuando uno viaja a otros países se da cuenta de los valores que tiene la solidaridad, el trabajo común, el comprendernos unos a otros y que nosotros somos un poco, con eso, muy españoles. En México es grave porque no sabemos trabajar en conjunto. Hay grandes individualidades. Estoy pensando en Ana Gabriela Guevara. Pienso también, por ejemplo, en los boxeadores mexicanos, buenísimos y que han ganado títulos. Pero siempre se trata de individuos. Cuando México, y me parece que es un correlato, se puede aplicar a España. Cuando trabajamos en equipo, esto se echa a perder porque viene la, ¿cómo le podemos decir? Pues la falta de inteligencia basada en la humildad. En todo ese asunto neoliberal de la iniciativa individual, el que los valores máximos sean la audacia personal, el sortear las reglas, la apología del emprendedor, del líder. A mí hay una cosa que me enerva, que acá no se utiliza tanto, pero en Colombia es la palabra, o el ítem que a cada rato sale en cierto tipo de conversaciones es crear líderes, liderazgo, talleres de liderazgo. Y a mí eso me parece perverso, ¿no? Porque al final implica que se crean líderes, con lo cual el resto de la gente se desentiende y al final el que es líder es el más pillo y es líder en pillería, ¿no? Pero es algo que ya está como metido en todas las estructuras de poder. Pero yo tengo la situación que esas dos matrices han venido como a engarzar bastante bien y la, digamos, la neoliberal ha venido a legitimar de alguna manera esta que estamos llamando barroca y que hasta ciertos momentos eran más cuestionadas. Ahora como que ha tomado otra vestimenta y ya, o sea, ahora pasa piola, como se dice. Somos incapaces, ya en esta época somos incapaces de modificar nuestro destino. Se acabaron las utopías y con ello se acaba también la necesidad de responsabilizarnos y de luchar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Disfrutar estas migajas que nos llegan y no sentir remordimiento por no dominar nuestra existencia. y ahí yo creo que no sé si es derrota, yo hablaría más bien de nostalgia, de nostalgia por eso que se fue y que no sabes que hubiera pasado si eso se hubiera mantenido. La palabra fracaso no me acaba de gustar porque ahí estás implicando que hay una manera correcta de hacer las cosas. ¿Cuál es? ¿Cómo poder nivelar de alguna forma el asunto de salvar por ejemplo la brecha social entre pobres y ricos sin tener que crear o sin tener que caer en los modelos que ya están en Occidente? Pero insisto me preocupa mucho este asunto de fracaso en sí. Sobre todo si tú vas hacia abajo y haces trabajo de campo en las calles tanto de Brasil como de México te encuentras que fracaso no aquí fracaso tendría que ver con el Estado dentro del paradigma del Estado y las clases dominantes sí podríamos estar fracasados pero respecto a nuestro pequeño mundillo vamos muy bien algunos te dicen porque ahí empiezan a narrarte los últimos éxitos. Habría que ver quiénes fracasan porque dentro del manejo de los mitos instaura lo latinoamericano como fracaso pero no para las élites. Las élites nunca fracasan en su objetivo pero en el unámonos para sacar al país de esto que estamos fracasando aunque yo no lo esté haciendo como élite por decirlo unámonos saquemos al país trabajemos más cobremos más impuestos trabajen más etcétera etcétera así que el asunto no deja de ser un enunciado bastante hábil. El caciquismo fue el cáncer de la colonia y es el cáncer actual bueno porque no quitamos a Ulises Ruiz de Oaxaca porque no quitamos al gobernador de Puebla porque son unos caciques que se entienden con el gobierno central exactamente como se hizo desde el primer día que desembarcaron los españoles los caciques se dedicaron a negociar con la real audiencia bueno con Cortés primero con la real audiencia con los virreyes que así seguimos no es la corrupción la corrupción es la consecuencia de eso es el caciquismo o sea en México seguimos en el régimen caciquil esto no es producto de la cultura barroca para nada para nada de la cultura colonial sí por supuesto y de alguna manera hay una estrategia que a los españoles es que no les quedaba otra porque a ver en una minoría ¿no? en la colonia nace y con el mestizaje la desaforada corrupción no por ser un hecho colonial sino por la manera como se organizaron las cosas entonces todas las formas de corrupción el mestizo para ascender tenía que corromper desde el color de su piel se compraba no porque te pintaba sino porque el tribunal de la sangre te decía que tan blanco eres y este abac es otro puesto se vendían los puestos claro porque había permisibilidad para que la burocracia metropolitana pudiera hacerse recursos y no se viera este con desdoro frente a la riqueza de los criollos ¿no? los criollos compraban al que se les atravesaba es una corrupción estructural pero también un sistema de dominación piramidal donde hay un cacique mayor caudillo mayor que en ese caso no estaba aquí estaba en Madrid al que todo le debían obediencia hasta los días de la independencia se ve el debate ¿no? porque era el que les daba sustento a todo ese orden ¿no? ¿sí? era como la suede de Dios de San Agustín nada más que en otra versión en una versión barroca entonces de él dependía el virrey el virrey tenía permisibilidad pero tenía control por parte del rey ¿cómo se llama? los oidores los vedores el juicio de residencia es decir la corrupción se manejó hasta ahora que llegaron los palistas al poder no hay límite como una forma de control del poder el PRI dejaba según quería el que mandaba el presidente que hubiera corrupción pero si sabía quién era entonces era un arma ¿sí? para dar poder era un arma para premiar servicios y era un arma de intimidación el sistema del PRI ahora ahora es un desastre pero la corrupción sin límite a decir Vicente Fos que hubiera más corrupto sin control de la historia de México por desgracia en aquel llibre em sembla que jo parlava de la legal enverinat que suposa que quan t'has passat set segles lluitant amb el moro i parla la legal és de cop et trobes que bueno quan cal fer la conversió industrial la conversió comercial que els holandesos comencen ya aquí es troben un immens país de poder seguir jugant a l'edat mitjana tarar tarar buscar el tesoro clar si tu tens la possibilitat de seguir llavors clar és una legal amenaç que et posa al cap de la revolució geogràfica i a la cua de la industrial perquè tot per planetar luxe et van enviant galeons de cada tres te'n foten un amb aquest un comencen a fer comercial ens fabriquen la brea dels barcos que l'has de comprar els holandesos és tremendú llavors dius no no és així però això va ser un problema va ser el problema va ser una part això és part del problema a part que algú pugui entendre que és part de la solució per tant és que qui qui es posa a treballar quan té índios de reduccions per pencar i buscar or jo crec que aquests canvis de paradigma que diria un curs aquests coses produeixen quan estàs a parir estàs a parir el diferencial entre conquerir or i conquerir territori que és el que més sàp que us diuen els nens el que et saps no, no, no posem-se aquí a fer màquines posem-se a nosaltres posem-se a l'abri a qua bon per què collons posar-me això si encara tinc territori quan tinc o no tinc ocupat i tant mateix fonden les universitats fonden les ciutats renaixentistes el gamero tot això que les del nord no hi ha puta idea d'això el problema es que excepcionalidad donde hay nación hay excepcionalidad no, no creo que puedas ir a ningún sitio del mundo que no tengan conciencia de su peculiaridad y enaltezcan sus cualidades por más pobres que ya sean entonces no eso no creo que sea un fenómeno particularmente mexicano ni siquiera hispano siento quizás es vamos las naciones latinoamericanas se formaron en los primeros años de la modernidad política en 789 la revolución francesa en 810 empiezan las guerras de independencia entonces claro nuestro paradigma es el estado-nación y es un problema que tendremos seriamente que enfrentar el asunto de en el momento en que cae el imaginario del estado-nación que va a pasar nos quedamos un poco huérfanos y la mitología se hace literatura justamente para protegerse de la historicidad la envoltura genuina del mito es la literatura pero no se puede repetir un mito si no hay rito entonces ahí es donde yo tuve esa fascinación de entender el proceso de transmisión de identidad a través más de la literatura como imaginación que de la ciencia histórica la historiografía como precisión y América Latina ha logrado eso porque ese es el fundamento del barroco es decir trascender los límites estrechos de la racionalidad luego hablaremos de esto porque una de las características fundamentales del barroco es la luz y la calle la apertura cuando estamos viviendo una sociedad de clausura y de oscuridad o sea para empezar podíamos tener ese marco que te parece en una época prácticamente eso dividía bueno teníamos el norte de Europa se quiere y las culturas anglosajonas todas en esa clave de racionalidad individualismo etc y las culturas católicas mediterráneas latinoamericanas en la otra clave luego comienza a cambiar Europa España se democratiza se vuelve más próspera como es España hoy y todo y eso un poco empieza a crear problemas para esa lectura de la historia y entonces ya no cierra tanto la idea de que hay una homogeneidad hispánica porque bueno cómo se explica que España se vuelva democrática y me parece que a mí me parece interesante como que ahora eso se está trasladando a otro tipo de divisiones muy diferente del mundo actual me parece que ahora cuando se bueno obviamente la cuestión del choque de civilizaciones está mucho en esa clave donde en definitiva muchas de las cosas que se atribuían antes al catolicismo ahora se le desplazan al islamismo y lo interesante es el libro de Huntington el choque de civilizaciones donde él hace una división muy nítida que yo no comparto para nada pero de lo que es la civilización occidental en clave protestante sin duda y la y la musulmana como el gran choque de civilizaciones y por ahí tiene otras civilizaciones secundarias y empieza a hablar de la no me acuerdo qué nombre le tiene pero creo que es la latinoamericana y se arma una ensalada porque no sabe dónde ubicarla para él sin duda no es occidental no es parte de esa gran selección pero claro entonces qué es obviamente no es musulmana no es el enemigo tampoco y es muy interesante leer el capítulo que Huntington le dedica a esa civilización que no me acuerdo qué etiqueta le pone pero vamos a llamarle latinoamericana donde realmente se arma una ensalada porque no sabe cómo definirla porque claro no puede volverla a reinterpretar en clave católica porque entonces España sí para él ya es parte de esa de esa civilización occidentana ya no no hay duda entonces pero esas lecturas donde una cierta cultura tiene el monopolio de la racionalidad del individualismo de la responsabilidad y las otras son la pasión el racional etc sigue siendo una una visión muy muy vigente de la historia bueno la idea de una identidad fuerte fundacional coherente y orgánica requiere de la noción de excepcionalidad de que como México no hay dos pero como cualquier cultura que desarrolla este tipo de formas identitarias nacionalistas requiere de afirmar la excepcionalidad su carácter único eso ocurre en donde quiera que vemos tradiciones nacionalistas muy fuertes sea en los Estados Unidos en Francia en España en Alemania en Italia etc ahora el proceso como esto como esta excepcionalidad se construye e incluso se inventa es muy diverso y desde luego se adapta a la historia en el caso mexicano esa excepcionalidad viene dada por la exaltación de los valores revolucionarios que es lo que hace que México sea diferente a cualquier otro país la revolución mexicana que no es ni una revolución socialista no es una revolución burguesa tradicional es algo puramente mexicano y a partir de ahí de este mito se construye esa noción de la excepcionalidad solo en América latina solo ha habido en México una revolución de esta envergadura y de esta naturaleza pero al mismo tiempo esta no es similar a la revolución francesa no se parece a la revolución rusa no se parece a la revolución de independencia en los Estados Unidos es única es excepcional es mexicana por eso se supone que el mexicano es un ser único y excepcional destinado a desarrollar una serie de formas culturales que son propias de él y de nadie más y tú vas a buscar cosas los europeos sobre todo los españoles suelen ir a América encontrar la Iberia sumergida lo que pasó la muerte a garrotazos lo que éramos y que nos hacía tan especiales cuando los Pirineos cuando África empezaba en los Pirineos y ya no la diversión la acabó Bruselas entonces vamos a América a encontrarnos la verdadera hispanidad bueno algo similar pasa con los gringos con México cuántos escritores gringos han formado en México desde hablemos los más claro los beats por ejemplo que se hicieron de alguna forma hombres en las calles de la ciudad de México y los mexicanos por supuesto van a hacer su acumulación primitiva en Estados Unidos para regresar y montar un negocio y después cuando esa acumulación primitiva fracasa vuelven a buscar un dinero se asocian con vamos es muy poroso esta cuestión la envidia pues si todos envidiamos un poco al vecino sin duda y claro y tener a Estados Unidos junto es wow es impresionante como cuando ustedes tenían cerca Roma esos son tiempos todo lo demás es declive luego también hay me imagino una cuestión relacionada no tanto con la marca latina pero que sería un tema paralelo que es lo latino como se vive en Nueva York en el sentido de que es todo lo que no es anglo y lo que es de Florida para abajo y en ese sentido en algún momento ahora ya creo que está mucho más devaluado pero en los 70 me imagino que lo latino era algo una ideología de resistencia y una posición en contra y no solo es el principio de la salsa los primeros años de la salsa cuando es la música es más fresca más viva y dice más cosas y es menos comercial es menos un producto es cuando eso se da y tiene un correlativo político con movimientos como los Young Lords o las boinas marrones que son grupos chicanos y puertorriqueños en ese sentido y en ese momento específico lo latino más que una marca es un posicionamiento político en ese sentido yo reivindicaría todavía lo latino como algo libertario en el sentido de no creérmelo como una marca pero sí pensando en que son hitos culturales nuestros todavía un poco irreductibles todavía a modas ahora bien fixa't-hi en lo que me decían entre el David Roof que es el fill del Soren Sontag y la Jane Didier los tios por una banda se escandalizaban ¿de qué? dien home y lo abans abans tu cuando anabas a la pizzería o anabas a la lavandería o ibas a estos sitios claro que había siempre un hispano pero traves que puges al 6 Manhattan Bank y el libro sería el top y en lugar de trobar-te un jota-jota no sé qué con una secretaria con la seva amant y tal estaba un señor gordo un bigote con la suegra los niños idos idos que he visitado este señor cuando vas a un préstec de milions estaven espantats per el camp i això a Miami és evident les espaldes mojades no les espaldes mojades és un problema social Miami és un problema cultural com que va emigrar gent dret a l'esquela però que eren metges i els fills dels fills i ja no estan amb el mas canosa es comencen a intuir que el familiarisme que en definitiva això amb la nostra capacitat de barreja té a veure també amb el familiarisme que això no és una mala inversió capitalista Sí, sí, es cierto que nosotros mucho le hacemos caso al discurso que viene de fuera porque por un lado desconfiamos del discurso que viene de dentro y por otro lado le tenemos miedo a nuestras propias aseveraciones hay un elemento de inseguridad con respecto a cómo construimos nuestros discursos de adentro hacia afuera pero sí pero sí pero sí tiene mucho que ver con esta manera muy colonialista de mirarnos a nosotros mismos no es que nosotros sigamos acusando al prójimo de colonizarnos cosa que también es posible pero sí es una manera de responder como colonizado a la mirada de afuera yo creo que pesa muchísimo lo que digan los demás sí la mirada de afuera prácticamente nos define y eso es una cosa que se está viendo a través del turismo la promoción turística probablemente me estoy adelantando pero la promoción turística nos está llevando a promocionar al país de los indios al país de los incas que es además el nombre de una de las marcas que ha utilizado Perú durante mucho tiempo y lo que esperan los turistas es llegar y ver la llama y al niño con su vestimenta típica en el Cusco que está ahí sucio con la cara sucia y eso es lo que se está dando entonces nos preocupamos por vender un país exótico pero que es ser exótico para el Perú es la mirada de los demás que nos definen como exótico y no es lo que nosotros estamos decidiendo a la hora de no estamos nosotros brindando una nueva interpretación de la historia nuestra hablándolo entre nosotros discutiendolo entre nosotros y diciendo nosotros somos esto y vamos a entregar esto esto es lo auténtico entonces hay cierta superficialidad en la mirada hacia nosotros mismos no sé no sé si no sé si esto esto que mencionabas tú lo irracional lo caótico vinculado a la marca latina no sé si eso digamos eso más como lo estás colocando ahí como ya dije me parece algo imaginado es un como la publicidad o sea la publicidad coloca en los spots no tanto lo que es sino lo que lo que la gente está buscando como una realización en ese spot ya está realizada la utopía está realizada ahí y eso no es la realidad es que a pesar de que de que podamos parecer gente como muy digamos una de las preguntas muy desestructurada o muy caótica no es cierto no es cierto no es cierto hay una cultura bastante más formal en ese sentido mucho menos expresionista de lo que puede parecer todo queda en una en una trataralidad el flamenco con la tensión con el quejío pero nunca pasa nada o sea es una representación en un teatro o sea en ese sentido igual que quien llega a correr aquí a la ciudad en un fiesta cree que aquí puede ocurrir cualquier desastre y igualmente no pasa nada la imagen que presenta el Perú es una imagen que no está que no descansa en un proyecto propio de construcción de ciudadanía o sea no es una imagen precisamente asentada en una en una autoconciencia hacia adentro de lo que somos es una imagen exclusivamente fabricada para propósitos de la comercialización de mercadeo del Perú en el mercado mundo y de digamos posicionamiento económico y ese es el drama es que justamente es una imagen artificial yo creo que el orden cronológico en el caso de Europa es primero la constitución del Estado-Nación con su propio imaginario su parafernalia su retórica etcétera etcétera su proyecto político y luego este o de la mano con esto paralelamente a esto digamos el relacionamiento con los países vecinos y con con el resto del mundo en cambio acá es primero este el relacionamiento con el resto del mundo y de manera postergada y jamás realizada el proyecto de construcción de una imagen efectivamente propia de país entonces eso es un drama tenemos instituciones muy muy capaces muy técnicamente formadas para este trabajo de mercadeo ProPerú ProPerú que es la institución el programa de promoción del turismo que depende del Ministerio de Turismo son extremadamente hábiles para vender los distintos destinos pero eso no tiene nada que ver con la manera en que los peruanos perciben su propia coexistencia y eso es un drama el hecho de que el Ministerio de Energía y Minas proyecta la imagen de un país minero que de hecho sea la mano está en contradicción con la imagen que proyecta el Ministerio de Turismo cada sector intenta defender sus intereses sin darse cuenta de que estos intereses pueden estar en abierta contradicción con los de otro sector y no hay ningún órgano como podría ser la presidencia del Consejo del Ministro o el Gabinete del Primer Ministro que se encargue de articular los distintos sectores para que produzcan efectivamente un proyecto de país articulado y coherente entonces tenemos varias imágenes pedazos de imágenes que el Perú proyecta hacia afuera con el fin de insertarse exitosamente en digamos los circuitos comerciales y el capital mundial tú dices Sansex sangría etc pero al mismo tiempo el turista que viene a España o que va a América Latina también quiere que eso esté asociado a una homogenización o a una modernidad muy grande es decir el hecho de tener la misma tienda Zara que está aquí la que está en Londres que le dé una forma de sentirse en un mundo que conoce y que al mismo tiempo es exótico es decir no estoy muy seguro si se sentiría a gusto en un mundo que fuera realmente puramente diferente digamos un mundo en el cual no se sintiera reconocido donde no tuviera su Irish pub para ir a ver el fútbol inglés el sábado de tarde cuando están cerradas las tiendas y me parece que eso entonces marca lo que es la globalización actual donde por un lado un proceso de una homogenización brutal donde encuentras exactamente los mismos productos en todos lados o sea una cosa que uno cuando vive fuera del país tantos años lo siente aquella tradición de llevar el regalo a su tierra o por ejemplo cuando qué vas a llevar o qué vas a traer si exactamente lo mismo hay en todos lados antes bueno a nosotros nos queda el dulce de leche por lo menos pero ya está apareciendo en Inglaterra el dulce de leche uno va a México y México la riqueza cultural no sólo patrimonial monumental sino la riqueza cultural viva es tan grande que yo diría que no puede ser así como no fue amenazada por un tratado libre de comercio así como los mexicanos no se han desmexicanizado yo creo no lo va a hacer tampoco el turismo ahora eso no significa que en toda la producción artesanal o en o en un montón de otras digamos se produzca pensando en la demanda de un turista es decir que de alguna manera se utilice el acervo cultural ¿no es cierto? para unas ciertas estrategias de diferenciación de productos en función de diferenciación de demandas yo creo que no es contradictorio una cosa con la otra es decir eso no eso no implica la desaparición de la cultura como identidad no significa el convertir la cultura en la cultura para otros ¿ya? significa básicamente desde una cultura de la identidad propia ¿no es cierto? plantearse formas de negociar con ella rentabilizarla a partir de sus productos o a través de sus servicios ¿ya? en función de una demanda creciente ¿ya? como ocurre en Europa también o sea como ocurre en todos lados la manera de la política turística es que está metida con la política entonces a lo largo de los años hemos visto que cada política turística respondía a un objetivo político del gobierno de turno entonces primero dijeron bueno desde o sea el gobierno central hay una buena hay un buen ánimo hacia el turismo hacia promover la industria turística ciertos apoyos entonces primero se quería vender el Perú como Perú tiene de todo o Perú comenzaron con diferentes slogans porque si decían Cusco o Machu Picchu Iquitos Chiclayo Trujillo Tacna de Quipa ponían el grito en el cine como el gobierno quería pelearse con sus centros regionales decía Perú lo tiene de todo entonces después se ha visto que realmente marqueteramente inteligentemente Perú se le conocen como los incas entonces se orientó como una política de Perú tierra de los incas vengan los incas y conocen todo el resto entonces fue una política un poco más inteligente La política turística y la política cultural durante mucho tiempo se han dado a la espalda a pesar de que el principal atractivo de los principales recursos sobre los que basamos todo el desarrollo turístico es el patrimonio cultural tangible e intangible de las comunidades de las localidades sin embargo son dos sectores que no se han mirado son dos sectores en los que se ha totalmente priorizado al sector turístico el sector cultural siempre ha sido la cultura siempre ha sido vista como el accesorio el accesorio el elemento accesorio que viene a decorar una determinada actividad o inclusive una política de estado entonces tenemos un sector turístico fuerte que puede empezar a depredar el patrimonio y no solo eso lo más grave desde mi punto de vista es que tenemos un turismo que no necesariamente está beneficiando a los dueños de ese patrimonio entonces tenemos las grandes transnacionales a los grandes a los propios empresarios privados que reciben todos los beneficios de un turismo mal diseñado y en el que las comunidades yo siempre lo digo ven pasar los trenes de lujo y ven a su costado construir un hotel de lujo y ellos siguen en su pobreza o más acentuándose más la pobreza Cusco es un caso de eso entonces tenemos que buscar la manera y más allá de las políticas de estado también tiene que ver con estos discursos nuestros sobre qué es nuestra cultura sobre nuestra identidad y por lo tanto qué es lo que mostramos hacia los que vienen de afuera hay un asunto de una búsqueda de identidad también o sea el custeño que se ponga a promover muy convincentemente que la parte colonial lo van a que vaya a ceremonia pública en la plaza o sea que diga que las iglesias del Cusco y que vivan el español y que algo así lo van a colgar porque ahora como que está más la tendencia a rescatar la cultura viva a rescatar la cultura auténtica andina ¿no? Respecto a tu pregunta subrayo ese coeficiente crítico del barroco respecto de lo que sería el barroco como una estrategia de encubrimiento de contradicciones sociales ahora entiendo entiendo ese planteamiento en sociedades que han elaborado una imagen incluso turística de barroco es decir la Lima barroca o qué sé yo bueno la Habana barroca etcétera bueno en ese sentido claro claro que se podría entender lo barroco editado para consumo turístico como una estrategia más o menos consciente de encubrimiento de profundas contradicciones sociales que no son ya contradicciones culturales sino que tienen que ver con un proceso de modernización generado desde el Estado una marca país donde país no es una nación en términos vitales humanos materiales sino que país es un producto que se exporta no es una nación entonces para que nos fuera tan grosero vamos a poner uvas salmón y cobre dijeron ¿qué podemos mostrar? el hielo que se deshiela diálogo entonces con lo que se desconfigura lo que se hace agua pero después puede volver a ser hielo de nuevo ¿no? un poco con este cuestionamiento y preguntas sobre la identidad que hacía Mesa desaparece la escatapostura y entonces el mensaje de la Isabel era transparente pero sólido o sea transparente venga y acá negocio con confianza sólido tiene reglas claras o sea todo económico ahora era todo tan económico que la cosa terminaba con un negocio que en español se le iban a vender el aire de una mujer que era y se le iban a no sé dónde pero eso le falló por ejemplo estadística chilena entonces el 80% de la gente en Chile es católica pero nunca nadie va a misa te fijás pero si tú le preguntas a la gente en la calle es católica entonces la iglesia dice estamos felices aquí entonces este mundo católico América Latina Chile sigue siendo católico claro pero tú sabes que eso que está detrás ya es otra cosa ¿me entiendes? entonces claro es fácilmente utilizable pero claro cuando uno lee y mira y conoce y ve desde estos otros lugares sabe que esos discursos digamos como tú dices son marcas y ventas que no tienen mucho que ver digamos con la experiencia real de la gente pero no es una marca ficticia la marca ficticia la daría el ir a una creación con un componente artificial con mucha capacidad de transmisión verbal o mediática pero aquí tenemos una realidad que es una historia compartida incluso con enfrentamientos y con acercamientos y tenemos algo que es insalvable que es el castellano el español que de alguna forma te da una imagen de marca la gran imagen de marca de Iberoamérica es el idioma español y creo que también el idioma portugués que aunque sea de menor expansión es hablado en Brasil y Portugal estamos hablando de 170 millones de personas que hablan portugués entonces yo creo que somos una marca potente porque partimos de una historia fuerte dura compleja pero además tenemos un elemento que amalgama que es la segunda lengua hoy en los periódicos leía esta noticia que el castellano es la segunda lengua internacional si nos saltamos obviamente al chino a las lenguas hindúes que se entiende que no están tan internacionalizadas pero que por supuesto en la medida que la tecnología las va a colocar en un ámbito universal son más potentes que la nuestra pero aunque sea la cuarta la quinta es una imagen de marca que proviene yo creo fundamentalmente de podernos comunicar en un mismo idioma y que ese idioma en países muy potentes como Estados Unidos se ha ido instalando con una casi segunda lengua para la política para la cultura para la educación y en otros lugares del mundo ha concitado enorme atención parece que se está vendiendo la Andalucía barroca a nivel turístico sin embargo después están viendo que se están destruyendo pero esto ocurre desde que nos vendemos como un valor turístico desde 19 está ocurriendo eso esa ambigüedad la creación de pastiche la creación de elementos de arquitectura tal tal a imitación de y cargándose lo original para no ser patrimonio y bueno creo que en los últimos gobiernos de nuestro país han entendido que el turismo basado solamente por un lado en las zonas arqueológicas expresión más bien de aquel México de la primera mitad del siglo XX o el turismo de playa con la bonanza del Caribe mexicano tarde o temprano empiezan a agotarse y que es importante entonces posicionar utilizando el lenguaje de estos campos una tercera oferta digamos alternativa y entonces empieza a surgir este interés por difundir lo que sucede en las ciudades coloniales creo que llamadas así no correctas no propiamente y donde distintos estilos entre ellos el barroco juegan un papel muy importante nosotros creemos que es en la cultura donde está básicamente sembrada la posibilidad de desarrollo no solo del Estado sino de nuestro país pero al mismo tiempo parece que también en toda América Latina se ha llegado a una conclusión ahora de que a partir de la cultura se puede ofrecer toda una industria de desarrollo yo creo que en España coexisten varias hay una visión que todavía está anclada en el viejo hispanismo que es la dominancia de nuestros valores y de nuestra presencia y de nuestra conquista luego hay una España que es latinoamericanista sociológica es decir que ha entrado en contacto con la realidad ya hemos leto el mundo de la cultura la gente las ONG es el mundo no gubernamental que en España ya son 4 millones de personas que tienen conocimiento sobre el terreno que han visto desde las semillas las artesanías el modo de operar de una colectividad indígena la música hay una segunda parte que es yo la llamaría la España que entiende Latinoamérica en clave más de sociedad con todas sus expresiones y ahí nos encontramos mucha gente mucha gente pero creo que han ayudado a ventilar el pensamiento hispanista y luego hay una tercera que ve a América como una tierra de promisión de oportunidades que eso no son ni los unos ni los tienen quizás pedazos de los dos que son los que creen que esta tierra necesita ser modernizada económicamente institucionalmente y que creen en un modelo llamémosle más modernista no diré moderno más modernista es decir más equiparable a lo que son las economías y las sociedades avanzadas esos piensan mucho en la evolución institucional en una economía que sea capaz de crear empleos de reducir la desigualdad a través de la generación de economías es decir es una visión más práctica más y ahí tienes todo lo que ha dado el Banco Santander el Banco Bilba Vizcaya ahí ha pasado mucha gente ya han creado todo un pensamiento que es más economicista pero que no deja de pensar en un desarrollo que favorezca a estos países pero yo creo que detrás del grupo Prisa está de alguna manera hay un cierto respaldo en ese sentido también o sea yo creo que en esto concurre el mundo empresarial y el mundo de la industria cultural española en América Latina que es la idea de básicamente nuevamente de que a estos latinoamericanos hay que modernizarlos y hay que modernizarlos significan dos cosas una significa salir del conservantismo moral o sea una cosa más secularizadora el proceso además que ha vivido más España también un poco en toda esta época y que tiene que ver con lo que es Grupo Prisa pero por otro lado digamos hay que incorporarlos a la modernidad también en términos de pensamiento económico y de pensamiento político o sea democracia liberal secularización de valores este es no es cierto el proyecto cultural que yo creo hoy día España le vende a América Latina mucho más que exposiciones del barroco del Vaticano el peor negocio es la pobreza o la inestabilidad política o jurídica y empiezan a apelar y a jugar con base mexicana con base latinoamericana argentina venezolana a que haya cambios en positivo cambios en mejor democracia mejores instituciones y hoy día estamos pillados en ese fenómeno no cabe duda que al principio la empresa española entra lo que en América Latina podríamos calificar de una forma muy agresiva comprando caro comprando rápido implantando además sistemas de gestión y también trayendo técnicos y profesionales españoles masivamente porque se pensaba que se necesitaba un control al 100% sobre las inversiones pero esto cambia radicalmente yo soy actor y soy además testigo de ese cambio inicialmente los técnicos los profesionales y la gestión era española hoy día usted ve en México en el 99.9 de los empleados son mexicanos o en Argentina argentinos los gerentes los CEOs los directivos el Consejo de Administración es casi plenamente iberoamericano ese es un cambio que se ha dado segundo en la gestualidad y en el discurso de un discurso agresivo aquí venimos a enseñar o a demostrar a la idea de venimos a hacer empresa mexicana argentina venezolana brasileña es decir venimos a quedarnos y a quedarnos con todas sus consecuencias me parece que España ahí está jugando también muy importante sus piezas porque bueno ahora estamos de nuevo metidos en un problema casi de colonización en bancos y en una cantidad de inversiones españolas que están en México me parece que en muy buenas condiciones yo no le sé mucho por ahí pero por el discurso que el presidente Zapatero tuvo acá en México exigiendo ciertas cuestiones más propicias para que los negocios españoles se desarrollen mejor en México pues me pareció que era casi como como en la etapa colonial es decir que venga un representante de la monarquía a decirle al virrey en México que es lo que se que es lo que se tiene que que es lo que se tiene que hacer para que los españoles saquen muy buen provecho de acá y bueno los mexicanos bien gracias yo creo que desde el gobierno español hemos tenido un mensaje hacia la responsabilidad social el presidente del gobierno aquí en público recuerda a las empresas que tienen que actuar con criterios de responsabilidad social mirando a sus sociedades pensando en la gente y tenía un discurso mexicano ya ha propuesto la visita del presidente del gobierno mi amigo José Luis Rodríguez Zapatero que aquí se logró milagrosamente un equilibrio entre las dos españas porque por una parte la España el Estado español tiene que ser el soporte de los inversionistas españoles que algunos ven como una nueva forma de colonialismo es la inversión más importante que hay son menos de los bancos y que al llegar en Cancún hubo este mal momento para Calderón en que los los empresarios españoles se le echaron encima y en un tono que yo diría no era el más adecuado ni el más cortés y no por su dudosa legitimidad sino por razones de tipo absolutamente crematístico y cierta prepotencia